Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Comenzamos. Es Jesús el Señor. Contra viento y marea. Así voy por la vida. Mis canciones cantan de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Así voy navegando, boga a boga a mi barca. No le temo al ancho mar. No le temo al ancho mar. Contra viento y marea. Así voy predicando miles de almas ganando para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, queridos amigos. Muy buenos días. Muy buenos días. Tengan ustedes. Esto es. Tiempo de despertar. Y tiempo, ¿eh? Tiempo de levantarse. Guau. Buenos días, Anita. Buenos días, Hanna. ¿Cómo están? Buenos días, pastor. Agradecida con Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Y agradecida con Dios porque Él es bueno, tiene cuidado de nosotros y porque estamos estrenando misericordia. Así es. Buenos días, queridos amigos. Y gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien. Agradecida. Con agradecimiento en el corazón porque... No, pues sí. No, no exageres tampoco. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si Dios está bueno con nosotros. Ah, no. Entonces sí. Entonces sí. Entonces sí. Pues ya comenzamos con el bulimbo. Muy temprano, ¿no? Bueno, eso quiere decir que qué? Que estamos alegres. Que hay gozo en el corazón. Hay gozo en el corazón. Sí, sí. Y agradecimiento. Hay felicidad. Porque un corazón que tiene a Cristo... No puede estar triste. No puede estar triste. Así que levántese con buen ánimo. Acompáñenos en el... En lo que resta de esta hora de seis a siete de la mañana. En este momento son las seis con cuatro de la mañana. Aquí en la ciudad de Morelia. Desde donde se transmite a través de... A través de Internet. Estéreo Live. La radio que da vida. La radio de las buenas noticias. Ok. Y también por redes. También nos puede sintonizar por redes sociales. Nos puede escuchar en Facebook. O nos puede ver en vivo y en directo. O también puede descargar su aplicación totalmente gratis. Si usted tiene sistema Android, la descarga en su tienda virtual como Estéreo Live Morelia. No tiene ningún costo. Y si tiene su aplicación, ahí nos puede ver porque tiene un ícono que lo manda directamente a las redes sociales. O también terminando el programa, nos puede buscar en YouTube. Exacto. O también puede llamar al teléfono. 44-36-54-66-32. Y con gusto le damos el link para que lo tenga y nos pueda, perdón, escuchar. Sí, puede accesar más rápido. Bueno, pues gracias a Dios vamos a encomendarnos al Señor en esta mañana, Anita. Gracias Padre bendito por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias mi Dios porque tu misericordia nos las reunabas cada mañana. Mi Señor, en esta mañana venimos con hambre y sed de tu presencia. Hambre y sed de ti, bendito Espíritu Santo. Pero te pedimos también primeramente que nos perdones, nos limpies de toda maldad. Perdona los pecados que hemos hecho, Padre. Tenemos la confianza de lo que dice tu palabra. Que si confesamos nuestro pecado delante de ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mi Dios, y en esta mañana queremos venir con un corazón limpio delante de tu presencia. Para recibir todo eso que tú tienes para nosotros. Esa palabra viva y eficaz, mi Dios. Esa palabra que es más cortante que toda espada de doble filo. Mi Dios, te pedimos que nos reveles esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y que nos permitas aplicarla en nuestro diario vivir. Yo te doy gracias también por la vida de las personas que nos están escuchando. Ya nos van a escuchar más tarde. Gracias, Señor, por los planes y propósitos que tú tienes para ellos. Yo te pido que aquel que está pasando por necesidad, sea tú supliendo esas necesidades, mi Dios. Pero también, Señor, que aquel que está enfermo seas tú, Señor, enviando tu palabra y sanándolo, Padre. Porque así dice tu palabra. Que tú enviaste su palabra y lo sanaste y lo libraste de toda ruina. Padre Santo, en esta confianza estamos, Señor, en que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Y en esta mañana a ti te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana, como decía, en nuestro teléfono para que estén en contacto. Es el 4436-54632. Se los repito, 4436-54632. Ok, ahí estamos. En vivo y en directo. Y a todo color. A todo color. Por cierto, usted se vino del mismo color que estaba allá. Acá a mis espaldas. Ya iba a decir algo, pero... Nuestros telipanes. Sí, sí, sí. Está bien. No, no, así déjelo. Así déjelo, porque es de que se pone agresiva. Venimos alegres. Sí, sí. Hasta en el color. Así es. Segunda de Crónicas. Segundo libro de las Crónicas. No es segunda, es segundo libro de las Crónicas 714. Dice, si... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Guau! Dice, sanaré... Su tierra. Su tierra. Creo que hoy estamos viviendo un tiempo en que la tierra debe ser sanada. Yo me quedé muy impresionado de lo que... Ayer vi una película, que no se la recomiendo, ni la vean. Está horrorosamente fea. Es científica, sí. Mucha ciencia, mucho conocimiento, pero es una película que habla sobre la bomba atómica. Las armas nucleares. Y se llama Oppenheimer. A lo mejor ya la vieron. No, no la vean. Pierden el tiempo nada más, y les va a pasar lo mismo que a mí. Pero al final de la película, el tipo está estresado, el que hace Oppenheimer, que es el que dirige a los científicos para llegar a ser la bomba que terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que dejaron caer en Japón. Porque Japón era necio, resistente, y estaba causando muchas bajas a los Estados Unidos. Ya los alemanes se habían rendido, y los italianos también, que era el eje malvado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron los tres hombres? ¿Hitler, Perito o Mussolini? Sí, Mussolini y Hirohito. El japonés. Sí, el... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decían? ¿El príncipe? No, 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 no. Ay, se me fue. Es el emperador. El emperador. Porque todavía es un imperio, ¿eh? Japón es un imperio. Por si uno no lo sabe. Y nuestro país, ¿qué es? Una república. Hasta ahorita todavía. Sí, sí. Hasta el 2 de junio, sí. Todavía va a ser una república. No, porque lo que están haciendo ahora ya no es república. O lo que están haciendo no es la república de Cuba. No es la república de Venezuela. Pues una república es... ¿Sabes qué quiere decir república? Res pública. Es de las cosas. Res es de las cosas que son públicas. Sí, interesante, ¿no? Entonces, y el... Pues... Existe la teocracia y la democracia. La teocracia... Cuando manda a Dios. Ajá. Y la democracia... Cuando el pueblo manda. Cuando se supone que el pueblo... Se supone... Que debería ser. Que así debería ser. Sí. De hecho, los romanos fueron los que inventaron esto. O sea, los que hicieron esto ya bien estructurado. Mucho pensamiento basados en la filosofía. Filosofía. Sí. La ciencia del pensamiento. Sí. La filosofía de los griegos. Sí. La filosofía clásica. ¿Quiénes fueron los filósofos griegos? Dime uno, nada más. Aristóteles. Aristóteles, básicamente. Entonces, estas personas fueron las que dieron esta idea. Las que formaron y la llevaron a la práctica. Los griegos sí también. Pero más los romanos. ¿Y qué es de dónde salen? Es para todos los países, ¿no? Sobre todo los de las lenguas romances. Romances vienen del latín, de los que salieron de Roma. Entonces, lenguas romances son el español, el portugués, incluso creo que son también los de Yugoslavia y todas esas, donde se hablan otros idiomas. Entonces, no tanto el inglés ni el francés, pero los demás sí. Entonces, todo esto se llama geopolítica. Pues yo les decía que yo me quedé impresionado por lo de ayer. Porque al final, dice él que se puede, dijo pues Albert Einstein. Dice, yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, porque con las armas que tienen ahora, los que hemos descubierto, sí. Dice, yo no sé cómo va a ser la siguiente guerra, la tercera guerra mundial, pero sí sé cómo va a ser la cuarta. Y le preguntan, ¿y cómo? Dice, a palos y pedradas. ¿Por qué? Porque la tercera va a arrasar con todo. Sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios en este momento? Acabamos de leer al final. Sanaré su tierra. Yo quiero sanar su tierra. Porque ahorita la tierra está enferma. ¿Y cuál es la pandemia de ahora? Yo quiero que vean cuál es la pandemia de este tiempo. En este tiempo en que la ciencia ha avanzado, en que dijimos lo que Daniel vio proféticamente, o habló proféticamente, allá en el capítulo 12, versículo 13, 13 y 4, ¿no? Por ahí. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. De aquí para allá y de allá para acá, ¿sí? La ciencia se aumentará. ¿Sí? Hoy la ciencia por sí sola está aumentando. ¿Ya? ¿Desearon andar? Se llama inteligencia artificial. Y muchos no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando. Sí. Entonces yo les decía que el cáncer o la pandemia que tiene ahora la, pues vaya a nuestra tierra. No dijo nuestra nación, porque esta es la tierra completa. ¿Cuál es? La maldad. La maldad. La iniquidad, dice la Biblia. Porque cuando abundó el pecado. Sobreabundó la gracia. Pero es la maldad. Está abundando. Sí. La inmoralidad en todos los campos. Sí. No solo la inmoralidad sexual, sino la inmoralidad en todas las áreas del ser humano. Sí. Yo creo que el, fíjense, todo esto proviene de un solo. Esto ya son las, los síntomas y signos. ¿Sí? Los síntomas, no sé, esto, este, son ya, hay una causa común. Sí, de, que produce ciertas enfermedades de acuerdo a los, de acuerdo a los síntomas y signos. Entonces, los síntomas es lo que tú sientes. Me duele la cabeza, me duele la panza, me duele, este, pero los signos, ¿cuáles son? Los que se pueden medir, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Todo eso son signos. Pero todos cuando empiezan a fallar o afectarse es porque tienen una, una causa común. Incluso la maldad es un, es un, es un síntoma, a lo mejor, o un, un, un signo. Sí, pero son signos y síntomas. Son las hojas, o vaya, las ramas del árbol. Pero hay un tronco, una raíz. Y esa raíz de toda la maldad. Es la enfermedad. Es la enfermedad. La iniquidad. No, no te estoy diciendo que la iniquidad puede ser un síntoma o un signo. No, la raíz está más abajo. ¿Sabes cuál es? El odio. El odio es el que produce todo eso. Y el odio, ¿saben de dónde viene? El odio viene... De la falta de perdón. De la falta, perdón, pero la falta del, del resentimiento contra Dios. Sí. El odio nace de no estar bien con Dios. Ahí está todo. Entonces, ¿cuál es la solución? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Ponernos a cuentas con Dios. Porque es el que puede solucionar las cosas. Arrancar de raíz esta maldad, esta iniquidad. Arrancar el odio, ¿sí? Y plantar el amor. Pero hoy, ¿ustedes se fijan? ¿Sí? Hay demasiado odio que produce división. Lo primero que, uno de las primeras, de los primeros frutos del odio es la división. Fíjame otro. El egoísmo. El egoísmo. La mentira. La mentira. Sí. ¿Sí? El, el, y, 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 sí, es cierto. La persona que odia, es obvio que se va a enojar. Y se va a pelear. Entonces, las contiendas, ¿sí? El descalificar a otro, que, ¿cómo le diríamos de una otra forma? El criticar, pues, el maldecir, porque es, di la disensión, produce las maledicencias, dice la Biblia. ¿Sí? Las, ¿cómo dice? Las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Costumbres. Ok. Entonces, si tú hablas mal, ¿sí? Vas a actuar mal. Sí. Pero, ¿sabes por qué hablas mal? Porque piensas mal. Exacto. Porque si no le dejamos un lugar a Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, si Él no es el primero, entonces lo demás, todo va a conducir a la anarquía, ¿sí? A la rebeldía, ¿sí? Por eso Dios siempre decía, a los israelitas, este pueblo de Labios me honra. Pero su corazón está lejos. El corazón del mundo hoy está lejos de Dios. Y dice Isaías 5.20, ¿se acuerdan? Sí, a lo malo. Le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. A ver, a ver, veanme, si no me equivoqué, 5.20 de Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tres cosas. Fíjate. A lo bueno le dicen malo. Le llaman malo, y a lo malo, bueno. Dos. A las tinieblas, ¿cómo dice? Hacen de la luz tinieblas. Se oscurece todo, fíjate. Oscurecen. Y de las tinieblas luz. ¿Y el tercero? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate, fíjate. Vean las tres características. Lo primero es perversidad. Una persona que tiene esta característica de ver, de llamarle a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo, y sabiéndolo, porque lo saben, saben que anda mal y que eso está mal, se llama perversidad. ¿Sí o no? Sí. Piénselo, piénselo bien, porque, porque de aquí vamos a sacar conclusiones. Sí. Segundo. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? ¿Qué andan en qué? En oscuridad. Andan en oscuridad. Y la oscuridad la pintan de luz, porque te quieren engañar, porque te dicen, no, es que queremos que te vaya bien. No le ponen hasta palabritas así como bienestar, como este, los griegos le llamaban hedonismo, este, los romanos, no recuerdo cómo le ponen el nombre, pero son palabras, usan palabras para tergiversar, ¿sí? La situación, la situación, el estado, primero el estado mental, ¿sí? Y luego el estado social. Por eso la sociedad se ha deteriorado. Por eso hoy está de moda hablar de tejido social. Ahora que son tiempos de campañas, oímos hablar de esto, ¿sí? Aunque no saben ni de qué se trata, principios y valores. Y te digo que no saben ni de qué se trata, porque es gente que no está preparada, no está preparada para gobernar, no está preparada ni siquiera para gobernarse a sí mismos. Si ya estando en el poder, destruyen completamente. Dicen que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿sí? Entonces, vean todo esto, entonces dice, a la oscuridad, le llaman luz, y a la luz, oscuridad. Es estar tratando de esconder, otra vez, Dios dice, es la maldad ahí en todo, en todo esto. El otro es perverso, este es más perverso todavía, ¿sí? Tercero. Y que pone lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. A ver, explícame eso. Explícamelo. Aquello que te causa amargura, que te causa dolor, que está destruyendo la sociedad. Te dicen que es bueno, que está dulce, que así es como debe ser. Que es bueno. Que así es como debe ser, que no te debes preparar, que no debes estudiar. Por eso premian a los niños, ¿no? Sí, a los que no hacen nada. Que te debes de acostumbrar también a lo mal, a la maldad, a lo que no está bien, te lo hacen ver como bueno, lo que está corrompiendo la sociedad. Abrazos. No balazos. Sí. Entonces, no, no estamos criticando un sistema de gobierno, estamos criticando lo que está pasando en el mundo. Lo podemos tomar aquí nosotros, como ejemplo, lo que pasa en nuestra nación. Pero no criticamos gobierno, estamos criticando o hablando. De la verdad. De lo que se está viviendo. De lo que se vive y de cuál es la solución. Porque hay gente que hace crítica, pero no crítica constructiva, sino crítica destructiva. ¿Qué propones entonces? Entonces, si no propones nada, no estás dando una solución. No estás ofreciendo soluciones. Los problemas, todos los vemos. Y siguen, y van a seguir. Y siguen. Pero, ¿qué ofreces para salir de ese problema? Y nosotros tenemos algo que ofrecerles. Tenemos algo que ofrecer en este tiempo. O sea. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son gente amargada. Y la nación se está volviendo amargada. No solo en unos cuantos, sino ya es la sociedad. Si ustedes se fijan, la sociedad está amargada. Sí. Está resentida. Y está la defensiva. Y está la defensiva. Y se la va a cobrar. ¿Sí? Hace seis años fue lo mismo. Hoy es lo mismo. Y hace doce años fue lo mismo. Y hace dieciocho años lo mismo. El ser humano se guía mucho por el resentimiento. Ahora, ¿vamos qué es resentimiento? Volver a sentir aquello que le lastimó. O sea, se originó en una herida real. Pero que hoy se ha magnificado. ¿Sí? Que ya no existe esa herida, pero sí sigue doliendo. Y sigue doliendo más. Y cada que se acuerda de eso que pasó, le vuelve ese dolor, ese sentimiento de dolor, pero ahora con odio, con coraje, con enojo. Con ira. Con ira. ¿Qué es lo que quita todo esto? Vamos a ver ya la solución. El perdón. El perdón. El perdón. Obviamente, lo más importante es, otra vez, Cristo. Es Dios. Lo que va a solucionar. El amor de Dios. Decíamos, el amor que vale. Sí. El amor de Dios es el que va a restaurar lo que hasta ahora ha sido destruido. Sí. En el ser humano. Y ustedes pueden ver las películas de los abuelitos, donde se sentaban todos y iban a comer. La abuela era experta en la cocina. Hacía los mejores panes, los mejores guisos, el mejor pay. Y todos, y tú ves ahí, y todos. ¿Y qué hacían? Daban gracias a Dios. Oraban antes de comer. Agradecían a Dios. Un corazón agradecido. Es doblemente bendecido. Y si te fijas, y todos llegaban limpiecitos, impecables, sí. Venían los chiquillos de correr y de así hasta con lodo aquí en la cara. Porque les salía el sudor y el polvo, ¿no? Sí. Y nomás iban y se metían la... Se lavaban la cara en las manos. Se lavaban la cara en las manos y ya estaban ahí todos chupados, ¿no? Y este, pero era, yo me pongo a ver eso en mi mente y digo, y qué imagen tan bonita, porque se aprecia el amor de Dios. El amor. El amor a Dios y el amor de Dios, ¿sí? La unidad. La unidad familiar, no la división. La verdad, no la mentira. La vida, no la muerte. El respeto. La libertad, ¿sí? El respeto. ¿Qué otra cosa más? Fíjate, todos son valores. Por eso te dije que hoy muchos políticos hablan de principios y valores sin conocerlos. ¿Por qué? Porque uno ve la gente que está ya en la Cámara de Diputados y dice, ¡Santo Dios! ¿Cómo es posible que una persona esté así? No me digan. Hoy hay ahí en la Cámara de Senadores, por ahí, dos que eran, no sé cuántos más, pero por lo menos sé de dos, de dos personas. No voy a decir nombres para que no tengan problemas, para no meternos en problemas. Pero que eran perseguidos de la ley. Así. Uno se robó 55 millones de dólares y la otra, que se llamaba Tora, no sé cómo se llamaba. Bueno, ya saben. Pero las que no saben política, no, no, no saben de quién estamos hablando. Pero obvio, les estoy diciendo, ahí puede entrar entonces quien sea, cuando no hay un, 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 este, un, ¿cómo diría? Un tamiz. Un filtro. Un filtro. De ética profesional, de realmente conocimiento, de las leyes, conocimiento de Dios. Y que si hubiera eso, otro ahí nos cantaría. La nación no estuviera como esto. O el mundo no estuviera como esto. El mundo no, no, sí, hay, 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 hay naciones que se salvan de esto, pero ya son perlas, sí. Y aunque, este, también tienen sus problemas. Y vean los famosos tigres asiáticos. Las cuatro naciones asiáticas. Corea, este, ¿cómo se llama? Tailandia. Y decían, ¿dónde, dónde? ¿Dónde, dónde son las, las torres Petronas? ¿Dónde, Tailandia? Esa ciudad, esas naciones, esos edificios tan grandototes, tan grandototes, hermosísimos. Ahorita, ahorita vamos a consultar a Don Hugo, pero primero vamos a una pausa y regresamos. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. El despertar es aquí y ahora. Es listo y despertar. Continuamos. Buscar tu rostro. Buscar tu rostro. Vengo a ti. Ven. Vengo a ti guíame santificamente. Quiero andar en tu verdad Tómame, tómame, abrázame Mi corazón, hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevención Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor, hazlo mal Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame, Señor Tómame, abrázame Mi corazón, hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Clámalo a él Sana Sana Nuestra tierra Sánanos Sana Nuestra tierra Oh Señor Sánanos El despertar es aquí y ahora Es listo y despertar Continuamos Estamos de regreso Queridos amigos Muchas gracias por acompañarnos A las personas que se acaban de Agregar a la sintonía Pues aquí estamos Esto es Tiempo de despertar Así es Ya amaneció Ya viene amaneciendo Pues ya viene saliendo el sol Más bien Y ya viene el calor El calor Santo Dios que calorón Están haciendo Los mamás serían Andar en traje De Adán y De Ema Pero así se quita el calor Así se quita el calor No Ay muere No 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 Por lo dicho Por lo anterior Tenemos saludos ¿Para quién? Claro que sí Saludamos con mucho gusto Justa Blanca Ayala Héctor Cruz Y Dalia Medina Seferino Espinosa Berta Silva Carmen Rodríguez Rosalba Garnica Guadalupe Espinosa Sandra Zúñiga María Inés Villegas Juan José Guzmán Talina Hernández Y su familia Que nos escuchan En Ciudad de México Patricia Bocanegra Y sus hijos Jorge y Marco Concepción Fuentes María Hilda Reyes Que nos escucha En León Guanajuato Mariana Romero Yachiro Delgado César Contreras José Luis Andrade Don Cosme Pérez Y su esposa Rosalba Barrera Patio Rutia El ingeniero Juan Manuel Mendoza Ramiro Sánchez También saludamos Con mucho gusto A Tenea Aguirre Y a Alfred A Carmelita Aguirre Y a Don Roberto Domínguez Al Malilia Osornio A Ofe Solís Y a su hijo Luis ¿Quién más? ¿Quién más? También saludamos Con mucho gusto A Laurita Guizar A Virginia Vázquez A María Elena Martínez Héctor Hernández Víctor Antonio Casillas Pedro Ramírez Celia Uceda A Katy Gil A Beto Valladares A Socorro Hernández Y a su esposo Saúl Y a sus hijos A Fernando Barreda Y Alma Cárdenas A Kike Ortega A Margarita Flores A Leticia Huerta Mercedes Guape Graciela Vera A Yolanda Negrete A Joana Espinosa Y a sus hijos A Toñito Ferreira A Lulú Burgos Y familia Y también a mis hijas Que ya van rumbo A la escuela Sofi Jimena Y Fátima Así como las Sobrinas de Daisy Sí, así está bien Ya van Yo no son sobrinas Son mis hijas No, está bien Está bien Saludos Daisy También Humberto Valladares Allá en Toluca Muchas gracias Por estar en contacto Con nosotros Claudia Contreras En Querétaro En Querétaro Bendiciones también Para este Pati Hernández Me olvidó Felipe Ay, su hermano Pedro García Que se quedó dormido Santo Dios Él dice Son las Las Torres Petronas Son de Malasia Sí De Kuala Lampur Entonces Él se llama La ciudad La capital De Malasia Y Y me dan Otra información Es la Empresa Petrolera Nacional De Malasia Y Son los edificios Más grandes De esa De esa nación Pero están Impresionantes Hermosos Y Y veate Tienen Una publicidad Tremenda Que le hacemos En En Fórmula Uno Bueno, ya no Los voy a platicar Porque No les interesa El deporte Y no Bueno, por cierto El checo quedó En tercer lugar En China También Y Y dice Dice Pedro García Y porque no le dan No le dan el carro bueno Si le dan el carro bueno Se quedan en primero Pues que lo contrataron Para ser segundo Y espero que usted Lo contrató Dios lo contrató Yo sé que Dios lo contrató Para ser primero Sí Así es Porque Dios no hace Pasura Y si usted se valora Usted sabe Quién es Una hija de Dios O un hijo de Dios Y los hijos del rey Se llaman Príncipes Y las hijas del rey Princesas Entonces Sí Ciertamente Porque Te tratan De devaluar Muchas personas Porque no te conocen No saben Quién eres No conocen Tu identidad Pero cuando tú Sabes Quién eres Porque sabes Quién es tu padre Tú tienes Identidad De reino Dice Identidad De reino Y Jesús Nuestro Señor Jesucristo Vino a establecer El reino De los cielos El reino De los cielos En esta tierra Pero no en la tierra No allá En tu corazón Y si él se establece En tu corazón Mira Va a quitar Lo que decíamos Ese odio Ese Resentimiento Resentimiento Esa amargura 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 Ese dolor Tan feo Sí Sí Gracias Gracias A Dios Por sus vidas Queridos amigos Y queridas amigas Saludamos a las margaritas En los omblados Margarita Flores La doctora Margarita Villagrán La doctora Margarita González Sí Es cierto Margarita Morales Maguito Morales Maguito Morales Maguito De este Del Tigre Del Tigre Que por cierto Ya no nos ha invitado Se asustó Sí La última vez que fui Pues se asustó Dijo El hombre Estos comen mucho Dijo Ay Anita Come mucho Ahí le caemos Maguito Maguito Uno de estos días Dios les bendice A toda su familia Sus hijas Sus hijos Dios bendiga Sus vidas Allá en el Tigre Y bueno Pues pasando Aparte Este La solución Pues O sea Sí ya vemos El problema Pastor Ya vemos Que todo eso Redunda En 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 pobreza Y hasta que ese Es el problema O sea Uno de los frutos Al final De toda esta Larga lista De problemas La pobreza La La violencia La violencia La miseria Sí La corrupción Porque está Y digo Y usted lo ve En todos lados Sí Oye Está en todos lados O sea Vea Este Ecuador Allí donde estaba El señor Este Correa Este En Nicaragua En Venezuela Sí Entonces Son Situaciones Bien difíciles Las que al final De cuentas Se están viviendo Y que todo esto Lleva a la muerte Sí Como decíamos El problema es No tanto la muerte Física La muerte espiritual Ese es el problema Grande Dijo Estaba Dijo San Pablo Román 5 Ocho Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y entonces De allí Nos rescató el señor Sí Por eso Si ya sabemos Nosotros Cuál es la solución Sí Y qué es lo que Dios demanda A nosotros Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Guarda tu corazón Porque de ahí Emana la vida Claro Sí Y dijimos que Que nosotros Queremos que Que haya vida Sí La vida espiritual Porque Si no Es la muerte espiritual Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Guarda tu corazón Sí Y Y porque de él De él brota la vida Sí Y dijo Jesús Mis palabras Son espíritu Y son vida Y son vida ¿Ves? Entonces Esta ¿Cómo diré? Esta generación Marcada por Por esta enfermedad No es una enfermedad Es un problema De muerte Este es un espíritu De muerte Que ronda Sobre las naciones Sí Sobre todas las naciones Eso no se puede Contrarrestar Con el espíritu De vida Y esto es de Jesús Esto es de Dios Sí Y entonces La verdad El espíritu De mentira Está Pero mentido Está Sí Entre Entre la sociedad Pero necesitamos La luz de Cristo La luz de Cristo Que saque Todas tinieblas Toda mentira Esa luz Que no se puede ocultar Y que no la pueden convertir En tinieblas Porque esa luz Resplandece E ilumina todo Y echa afuera Toda mentira Toda espíritu de maldad Toda espíritu de muerte Toda tiniebla La La saca Sí Sí Entonces Te fijas Van tres Digo Vamos Le hemos dicho dos Número uno La vida Dios El autor de la vida Dios es el autor de la vida Y trae vida A nosotros Sí Y el otro Y por otro lado Es muerte Sí Ahora No ignoramos Las maquinaciones De Satanás Dice Segunda de Corintios Dos once Porque no ignoramos Sus maquinaciones Entonces Ok El El segundo punto El primero es La Dijimos que era La muerte El segundo punto Es la verdad Porque el problema es La mentira La mentira Sí La mentira Está campeando Sobre Sobre la sociedad Sí Nunca Como ahora Habría habido Tanta mentira Circulando Sí No ves este Le llaman hasta El Facebook El periódico La mentira Sí Las Ya hasta Aparecieron Cosas que antes Ni existían Fakes news Sí Noticias falsas De De Todo el mundo Se hablan noticias Equivocadas Sí Y que la gente Se las cree Sí Es lo que Y la más triste Es que se cree En todo Todo lo cree Y esa noticia Se va comunicando De una gente Que se la creyó Para ella Es una verdad Y la va comunicando Otras personas Y así se van comunicando Se va extendiendo Esa mentira Sí Hace poco Este Yo le dije a alguien O le puse a alguien Este En una red social Yo recopo un whatsapp Por ahí Y le digo No Si no Les consta No No lo compartan No lo compartan No lo digan Es que Hoy van a matar En la noche A 229 Cristianos En Afganistán Hasta me la aprendí Tienen cuatro años Diciendo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y saben Para qué sirven Esas Fake news Para acá Sí Para robarte Tu base de datos ¿No? Cuando tú empiezas A compartir esas cosas Por lo menos Tu 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 teléfono Sí Para poder mandarte Comerciales Basura Sí Ok Entonces Fíjese Entonces El problema El problema Grave Ahorita Es Que no hay vida No está la vida De Cristo En el corazón De la gente El segundo Es que No está la verdad Y el tercero Es que no hay libertad Lo que ustedes Platicaban Lo que ustedes platicaban El miércoles pasado No hay libertad Cristo vino a darnos libertad A liberarnos Sí Sí Pero el Hoy Parece que hay Parece que Cada nación Es una cárcel Sí Hay más esclavitud Que nunca Hay más esclavitud Que hace Doscientos años Cuando Pobres Hoy hay más esclavitud Que nunca Sí Tristemente Así es Y Y si nosotros No luchamos Por esto Sí La gente O las naciones Van a seguir esclavizadas Esclavizadas En el pecado Tú decías Una palabra Bien importante La luz De Cristo La antorcha Que ilumina Sí Va Va a impedir Que la oscuridad Haga su 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 Cometido Su hábitat Sí Que ese sea el hábitat Que se acostumbre Que nos acostumbremos A vivir Sí En la oscuridad En la oscuridad En la maldad En la mentira La mentira En la pobreza Sí Porque ese es el Este es la consecuencia Hay pobreza Sí Y la pobreza No tanto la física Sino otra vez La pobreza La mental Porque el hecho De que te quiten Y te roben Tus sueños Tus anhelos Sí Lo que tú has pensado Llegar a ser un día Fíjese que Le voy a decir Nosotros Como La generación Ya que va de salida Este Cuando éramos jóvenes Hace un buen rato Decíamos Uno de nuestros anhelos Es tener casa Una casa Sí Hace unos días Criticaron fuertemente A una de las candidatas Porque dijo Que si a los 60 años No tenías una casa Sí Pues es que No voy a repetirlo yo Pero Pero dijo así ¿No? Entonces Sí es cierto Hay mucha gente Que ha sido Demasiado pobre Como para los 60 años No tenerlo Pero se me hace A mí también Se me hace Que es mucho tiempo Para no tenerlo Máxime Antes Antes se alcanzaba Los que se casaban Ya ves que decían Casados Casa quieren Casa quieren Y propia ¿No? Porque estar viviendo Con la suegra No Que Qué bárbaro ¿No? Pero 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 Eran 5 años El promedio El promedio Entre los 50 60 Y 70 Era De 5 A 15 Todavía Me acuerdo Porque en el 82 Nos dijeron Este Ustedes A ustedes Ya no les va a tocar De 10 15 años Para tener casa Ustedes van a tener casa Cuando Tengan 30 Años De Que salieron De De la profesión O 20 Dice Se está alargando ¿Por qué? Yo le dije A ver Pratíqueme Yo le dije A mi maestro Pratíqueme ¿Por qué? Dice Porque yo Cuando Terminé Mi Especialidad Mi carrera Yo tardé 10 años En tener Mi buena casa Mi buen coche Y tener Mi patrimonio A los 10 años A los 10 años De que salen De la universidad Con trabajo Tienen trabajo No tienen trabajo Apenas lo vas a encontrar Apenas lo van a encontrar Sí A los 5 años Andan sufriendo Les dije Que Unos años Antes A los 5 años Ya tenían Sí Ok Ahora Se me dice Se me dice Ah sí Pero nada más Los que estudian No señores Y les digo Que no Que no Porque yo vi El ejemplo De mi padre Mi padre No fue Ni a la Ni terminó A la primaria Para ser Para ser Apenas Con trabajo Sabía leer Y escribir Nada más Pero se independizó De mis abuelos Compró sus terrenos Compró su casa Bueno Hizo Ellos hacían la casa Sí Le digo Mi abuelo Pues ahí está el terreno Y ahí hay tierra ¿Y por qué la tierra? Para construir la casa Pues sí Porque hacían Barro Adobes 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 Sí Los cimientos De piedra Así Las paredes De adobes Y Ahí ve el cerro Ahí corta Árboles Para las vigas Para las vigas Para el techo Texas Ahí Venden Texas Vea Entonces Yo sí estoy de acuerdo Que si a los 60 años Este Mire Se necesita Ser A ver Dilapidado Porque también Yo conocí gente Que dilapidó Su Su Recurso Tenía mi tío El otro lado También lo conocí De cerca Mi tío A los 20 años Se fue a los Estados Unidos Y viajó Por todos los Estados Unidos Trabajo Él parecía Que andaba De mochilero ¿Pero qué creía? Estaba casado acá Podría Andaba por allá Y este Se fue hasta Alaska No a las frías Sino a Alaska Allá de veras A pescar A los pingüinos A los pingüinos Por allá No hay pingüinos Hombre El polo sur Están los osos polares Me estás llevando A mí Ahí está el Santa Claus Pero pingüinos No hay Entonces Dígense todo eso Y enviaba la remesa Se enviaba el dinero Y la tía acá Dijo Construye la casa Pero la tía Tenía mamá Tenía hermanas Tenía tías Ya saben Cuando llega el tío Viene Y la casa No pues con trabajos Apenas Para los dos niños Que tenemos Apenas alcanza No puede ser Si el El otro Que anda conmigo Mira Mira el casonón Que tiene Y él dice No Si Fiestas Suavecitos Entonces Que Es Si Que es lo que pasa Se dilapida Si Muchas veces O piensan Que todo el tiempo Va a haber Vacas gordas Si Por ejemplo Un buen profesionista Tiene Tiene Un Este Una curva De su vida Para llegar A la meseta Del éxito La curva Empieza Nadie Nadie sube Así Recto No Es una parábola Así ¿Por qué? Porque tiene Que ir Agarrando Experiencia Que lo vayan A uno Conociendo De buena Privada Aún En institucional También Si Y Este Y ya Te mantienes Un tiempo Pero al rato Se acaba Esa meseta Y otra vez Viene un descenso ¿Por qué? Porque ya llegaron Los nuevos especialistas En mi carrera Lo digo yo En mi área Pero En todos lados Es lo mismo ¿Sí? Va Va descendiendo Esa curva Claro Claro que La gente Este Pues se pone A trabajar En otras cosas O Busca la manera De seguir De De extender Esa Esa etapa Buena Alargar Esa etapa Buena ¿Sí? Entonces Viéndolo así Pues estamos Estamos Necesitando Ahora sí Claramente De Dios Necesitamos Conocimientos ¿Sí? Necesitamos Educación Este país No sale Número uno Sin Dios Número dos Sin educación Y cuando hablo De educación Es de ir a la escuela ¿Sí? De estudiar De aprender De prepararse De prepararse ¿Por qué la palabra Preparar? Yo preparo Un huevo ¿Por qué es de preparar? ¿Por qué es preparar? Piénselo Piénselo Ese andar Porque es antes De 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 lo que vas a hacer Pre Pre Parar ¿Sí? Antes de que te paren ¿Sí? ¿Sí? Antes de que te levantes Prepárate ¿Sí? El niño chiquito Este No puede caminar Hasta después del año Pero tiene que comer bien Tienen que alimentarlo bien Porque si no se pre Antes de pararse Nunca va a caminar Sí Por eso necesitamos Gente Sí Que tenga Mentalidad De éxito Gente que Que Deje Esa mentalidad De esclavitud Sí Porque la esclavitud Hoy no nos tienen Con 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 grietes No Hoy la esclavitud Es Mental Mental ¿Qué te dicen? No se puede No vas a poder No vas a poder Y luego vas a la A la A una A una Donde te entienden Al público Alguna cosa ¿Sí? No, no se puede Y tú no puedes Fíjate que Quise sacar Renovar mi visa Y Y este Y Traté de investigar Por ahí Y me dicen Dos, tres gentes No se puede Ahorita las visas están No sé Como de aquí a tres años Si es que Y este Dije No, pues creo que Debe haber alguna forma Sin Romper las leyes Y si se puede No es que ya me la dieron Pero Pero Y ya Tengo cita Para Para ir al consulado Ya pagué mi visa Ya Voy a ir No voy a ir pronto Pero Pero ya tengo mi cita Y no es para los tres Cuatro años que me dijeron No ¿Por qué? Porque si tú cambias tu mentalidad Vas a cambiar tu manera De actuar De actuar Primero de hablar Y luego de actuar ¿Sí? Vas a hablar positivo ¿Sí? Y vas a actuar en positivo ¿Sí? Entonces Lo primero que tenemos Digo Dentro de esto Antes que lo demás Tenemos que cambiar Nuestra mentalidad Ahora Recuerde Que lo que dice Romanos 12.2 Ya nos vamos Nos conforméis a este siglo Se lo transformamos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento ¿La renovación de qué? De nuestros pensamientos De nuestra mente Renueva tus pensamientos Renueva tu mentalidad Y eso te va a transformar ¿Sí? Nos va a transformar Lo dice la palabra de Dios Y cuando tú sabes quién eres Tú sabes Que puedes Y sabes hacia dónde vas Y sabes hacia dónde vas ¿Y qué es lo que puedes? Cuando tú sabes Quién eres Y sabes Lo que dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo En Cristo ¿Quién me fortalece? ¿Sí? Ahora Ese que Ese que Es un que Que en Análisis En analogía De la De la De las palabras Está Es Es un pronombre Que está en acusativo Es Lo que Este Comes Pan Y la pregunta es ¿Qué comes? Pan Ese es el acusativo Ese es el Vaya El objeto del verbo ¿Sí? Y Cristo Dice Cristo En Cristo En Cristo En Cristo Es hablativo En Cristo ¿Sí? Todo Lo puedo Lo puedo En Cristo ¿Qué? Que me fortalece Ese que me fortalece Es acusativo Es el propósito De Dios Para nosotros El que nosotros Tengamos La fortaleza Y el poder La capacidad Y la autoridad Para poder Todo Obvio Hay que empezar De abajo Esto Se construye De los cimientos ¿Sí? ¿Y qué vamos a construir Desde los cimientos? La mentalidad Nuestros pensamientos Nuestros pensamientos La manera de ser Ya no te conformes ¿Sí? Pero la Biblia dice Que estemos contentos Con lo que tenemos Y que ya ahí muere No dice así Contentos Pero no conformistas Contentos Sí Pero no conformistas Contentos Así como nosotros Llegamos hoy Contentos Pero no nos conformamos Por el momento Estamos bien Pero sabemos Y creemos Que en Cristo Vamos a lograr Podemos estar mejor Aspiramos a más Por eso somos Más que vencedores Por eso somos Dime Aspiracionistas ¡Claro! Dilo Somos aspiracionistas Porque en nosotros No se ha coartado La libertad No somos esclavos Del tiempo Ni somos esclavos De los dichos De los hombres No somos No somos esclavos Del sistema El problema Es cuando la gente La sociedad Se esclaviza En un sistema Encajonado No puedes Claro que podemos Sí se puede Mire Y le hablaba yo Hace rato De los Malasios Porque ¿Cómo se les dice? Los de Malasia Pues Yo me imagino Que son los malos No, malasios Malaseños Malasios Bueno Los de Kuala Lampur Kuala Lampureños Entonces Esa gente Hace 50 años 70 años Vivían en la pobreza Total Sabe Sabe que es lo que yo Porque No son cristianos Hay un porcentaje De cristianos Y muy comprometidos Bien comprometidos Asambleas de Dios Este Por decir Pero Y bautistas Pero Pero Ahí La religión Es la musulmana Si Son musulmanes Ahora Espérame tantito ¿Por qué Los admiro yo A este A esa nación? Porque usted Debe conocer Que esa nación No hay Corrupción ¿Y cómo lo hicieron? A todo aquel Que hacía Un travesura Lo metían a la cárcel Es más Hace Unos 6, 7, 8 años Atraparon a 3 mexicanos Y fue caso sonado Aquí en México Porque Los atraparon Con olor A A drogas A marihuana Vamos a decir El caso es Con olor Dicen que ya Ni siquiera llevaban nada Pero como tienen Sus canes ahí Y allá La condena ¿Sabe cuál es? Para un narcotraficante La muerte Los matan así Dicen ¿Saben qué? Ese es cáncer Van Y los Y los condenaron A muerte A los 3 mexicanos Y entonces Acá en México Decían No ¿Cómo es posible? Que Que los van a matar Pobrecitos Ya ve como aquí Pues abrazo Entonces Este ¿Qué pasó? No recuerdo En qué he terminado Pero creo que los condenaron Cadena Perpetua Perpetua ¿Sabes qué? No vas a volver a ser Y si tú Si tú vas Masticando tu chicle Y lo avientas O lo pegas En un árbol O en un O en un Donde sea La calle Y te ven Y te pueden ver Porque tienen cámaras Por todos lados ¿Sabes qué piensan? Unas multas Tremendas Sí Que te quitan Hasta una quincena Por tirar un chicle En la calle Tú dices Ah, qué bárbaros Pues sí Pero es disciplina Pero es la disciplina Pero vean La nación Que tienen ahora Si tú Otro detalle Y con esto Te lo he dado Otro detalle Si te ven Escupiendo En el piso En la calle Sí Llega la policía Usted acaba de escupir No Yo como No, mira Aquí está la foto Aquí está la evidencia Y aquí está la evidencia Sí Es una Disciplina Una integridad Aforción Y sí Pero ¿Sabes qué? Hoy Estas personas ¿Saben? ¿Qué carros manejan? ¿Qué tipo de carros manejan? Puro de alta gama Puro de alta gama Puro Mercedes Los Mercedes Los Mercedes Son de taxis Allí En esa nación Sí Entonces Oye Dices Pues bien Vale la pena ¿No? Sí Ahora ¿Qué les falta? A Cristo Entonces Nos despedimos con esto ¿Qué le falta? A nuestra sociedad Cristo 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 El amor de Dios El amor Que es la luz de Cristo Sí Que cuando llega Y se planta Entonces ¿Sabes qué? Irradia Ilumina Ilumina Sí Y el odio Y el resentimiento Se van La amargura también No pueden prevalecer Ante la luz de Jesucristo Y cuando se va La amargura Y se va Este El odio El resentimiento La ¿Cómo se llama? Ay La ignorancia La ignorancia Cuando se va La ignorancia Enciende Oprende Sí La sabiduría Y la sabiduría Y el conocimiento Son poder Poder de Dios Para salvación Nos vamos Que tengas un excelente día Querido amigo Y no eches en saco Roto esta palabra El Señor nos está hablando El día de hoy No nos conformemos A esta forma de vivir Busquemos esa luz de Cristo Esa luz Que nos da la vida Esa luz Que hace huir las tinieblas Esa luz Que nos muestra el camino Que es Que nos lleva al Padre Dios te bendiga Que tengas un excelente Y muy bendecido Inicio de semana Y Dios quiere sanar Nuestra tierra Llenemos nuestros pensamientos Nuestra mente De la palabra de Dios Acerquémonos a Él Leamos su palabra Oremos Y congreguémonos Y eso va a cambiar Nuestra forma de pensar Nuestra forma de hablar Y nuestra forma de actuar Así es El triángulo del éxito El triángulo del éxito Gracias queridos amigos Por haber estado con nosotros Su paciencia La valoramos Y le damos gracias al Señor Por su vida Y oramos por usted Ore también por nosotros Y si Dios pone en su corazón El deseo de bendecir Este ministerio Apóyenos Que lo necesitamos Para seguir adelante Dios les bendiga Háganme un favor Sonría Porque la vida es bella Pero en Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar Espórdala Gracias por ver el video